bienvenidas bienvenidas nuevamente a su canal amiguitas hermosas ya se acerca el 14 de febrero y por eso estoy tan emocionada de compartir con ustedes una belleza que venden aquí en cusco aquí este les voy a mostrar que venden muchas muchas así este collar o pulse a reloj ya si gustan hacer un detalle súper súper hermoso este 14 de febrero miren échense un vistazo por acá amiguitas que aquí vamos a dar un pequeño recorrido esto es lo que se puede encontrar aquí en cusco anillos de compromiso si se piensan cazar este 14 de febrero aquí hay anillos de compromiso súper súper hermosos cadenas arete reloj tanto para caballeros para damas miren acá las dejo para que disfruten cada belleza que hay aquí amiguitas hermosas espero y disfruten su vídeo miren así como todo y está tan bonito hermoso así que las dejo mis amiguitas hermosas para que disfruten este vídeo y no la desespere con mi voz espero y les guste espero y les guste ya ya y ya y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.